Una de las dificultades que podemos encontrar al tocar el contrabajo en la música popular cubana es que las líneas son muchas veces sincopadas, es decir, que no están en el downbeat, en el tiempo estable, sino que están todo el tiempo desplazadas, usan muchas sincopas. Y entonces, cuando vamos a estudiar esto, por ejemplo, podemos pensar en una cuenta. Si tenemos en cuenta esta línea de bajo. Vemos que si el tiempo es este, el único momento en el que la figuración coincide con el tiempo fuerte es al inicio y luego todos los demás van a estar desplazadas. Podemos, por ejemplo, pensar en esta cuenta para ayudarnos a organizar en nuestra mente la polisimia. Por ejemplo, Y esta cuenta de la subdivisión nos va a ayudar mucho a entender un poco la polisimia que se arma entre el tiempo estable y la línea sincopada. Y esta cuenta de la風ía, que se arma, que se arma, que se arma, que se arma el tiempo establece. Gracias.